Una de las rolas perronas que le vamos a conectar con mucho ritmo y sabor Los temas de Rojo Cáceres, siempre con el misterio Los temas que tú vas a escuchar en ese lugar Y lo vas a escuchar a través de las redes sociales, a través de Youtube, a través de Facebook, a través del Whatsapp Ahí las estaremos enviando, las estaremos subiendo las rolas, si señor, para que usted la baile Era su canción para la banda de Atrimayaya que ya nos acompaña, buenas noches Vamos a bailar esa rola, se llama Todos a bailar y goza Todos, 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 todos A bailar y goza Andrés, viene con sabor ahora sí César Juárez Todos, 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 todos A bailar y goza Andrés, viene con gris En el 2013, por favor La peor organización En los 18 años que se hicimos Angelitos con M311 Siempre nos rifamos el barrio grifo Zapata el riso Lo dice Juárez El Lomo Tonki Jefe Choky Toro Chaco La lita enamorada Riki El parque grito Rock enamorado Jefe Chivo Angelitos Palito Barrio, barrio Tres, tres, dos, seis Jules Siempre con el miserio Sí Todos a bailar y goza Bien Y ahora con sabor ahora sí Oye por tres Entre el barrio Hemos estado Uno nos ha Nos hemos salvado En el segundo Nos ha corrido Pero un galito es breve Tres, tres, dos, seis Por siempre hemos ido Lo dice como son Lobos Las venas de San Pedro Tres, tres, dos, seis Todo el barrio Grifo, grifo, grifo Ahora sí Todos a bailar y goza Su, 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 su ¿Cuánto es? Paco, dos, tres, dos, tres Jules Un viejo con sabor ahora sí Rojo Cáceres Porque al salir de mi casa Hice un juramento No enciano a la pota Ni a la boca Angelito Su, nueve, tres, dos La pata más locosa Lo dice Lobos Y un saco Y un chivo El jefe Diki, bien Angelito Y la palabra de roca Lo dice Chonky, tonky Enclama a todos los sueños En realidad sí Y todos Pero, todos Pero, todos Todos a bailar Todos a gozar Y ahora con sabor Es La pata de San Pedro Dice Buenas noches Adelante Todos a gozar A bailar y gozar Su, su, su Fue, guay Y todos a gozar Todos a gozar Y ahora con sabor Y ahora con sabor Chon, 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 chon Un viejo perdón Porque dice Cuando era religio Buscamos con la pelota Y ahora que soy grande Represento a toda la flota Angelito Su, nueve Tres, 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 dos La pata de San Pedro Lo dice Lo dice El Yusa, pollo Chonky El Chivo, tonky Tres, chonky Toro, chueco Ranita, enamorado El Piqui, pan, el grito Roca y chen Todos a gozar Cuando, 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 cuando Cuando, cuando, cuando Hay igual Sale, sale, sale Si para el centro Hay igual Un rico Cuentan sus millones Mientras un pobre Sus ilusiones Angelito Su, nueve Tres, dos Los más perranes De San Pedro Y son Porque dice Yusa El Lobo, tonky Y la versión De Angelito El Roca, la parada Todos los chon Arranita, pollo Angelito Chivo Todos, pero, todos Todos a bailar Todos a gozar Quieren que sal Quieren que sal 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 Amor Dice Dice Cumbia 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 Ay, güey Que bailan Se aborga De miserio Toda la balota Nos vemos en Tecnesa Guatémpa Próximamente Ahora sí Ahora Bien Ay, güey Toda, 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 toda Esa noche La paga de Tima yaya Buenas noches Ya nos acompañamos Y todos Ya bailamos Todos sacos, sacos Tienen que sal Tienen que sal Esa noche Para el Yusa El Angelito Toda la balota Sí Esa noche Mi canalito El enamorado Ay, güey Ay, güey Y abajo Ahora Bien, bien, bien Sal Esa noche La famosa voz del Góngal Señor Pijaro ¡Bujá! ¡Cabe, cabe, cabe! Ay, güey Chale, chale, chale Ahora sí Porque dice No te traigo una manta Porque no la pude hacer Pero te traigo mi manta Para que lo puedas conocer Angelito Suérez Tres doce San Perrito Triso Lo dice No voy a usar El toque Clave Chonky Y todo Soy corralitar Enamorado Pollo Chivo Roca Gracias Gracias Sí, señor Sí, señor Y con un De las lolas Perronas La banda de San Pedro Triso Sí, señor